Creo que la gobernadora tiene mucha intención de realizar mejores cambios en Sonora, ya que es una mujer decidida. Sin embargo, creo que está tiempo de que realice ajustes en su gabinete, sobre todo en materia de seguridad. Sonora se encuentra en uno de los peores momentos de inseguridad y violencia y lo malo es que algunos de sus funcionarios no están entendiendo o no están aceptando que el problema cada vez es mayor. Es importante tener sensibilidad y profesionalismo en los temas a tratar, sobre todo en el tema de seguridad. Creo que necesitamos, juntos sociedad y gobierno, ir fomentando mejores participaciones. Creo que definitivamente es la seguridad y de nuevo hacemos un llamado al Ejecutivo para que juntos, sociedad y gobierno, generemos un pacto por la seguridad, ya que por sexto año consecutivo, la principal preocupación de los honorenses sigue siendo la inseguridad. Según estudios del Índice Estatal de Capacidades de Desarrollo, en 2016 estamos en posición 11 y en 2017 en posición número 22, de acuerdo a estos Índices de Desarrollo Social, que creo que es otro tema que es importante fortalecer. Respecto a lo bueno, creo que ella de alguna manera está buscando darle una visibilización y darle una claridad al ciudadano sobre lo que está haciendo en su gestión. De alguna manera está haciendo esfuerzos para que se haga transparente la información pública, está haciendo esfuerzos porque existan plataformas para conocer la información pública, por difundir qué es lo que está haciendo. Y creo que eso también es algo muy positivo. También veo que es una gobernadora que se está de alguna manera desligando, separándose un poquito de la figura de su partido político para verse de una manera muy independiente. Y creo que eso, como bueno, también le ha apoyado en la vida pública. Todavía falta mayor puntualidad sobre la rendición de cuentas, también falta realmente una apertura más abierta o más grande sobre la discusión pública, sobre política pública, sobre los temas, sobre poder abrir un poquito más hacia los ciudadanos ciertas discusiones y perder un poquito más el miedo a empezar a dialogar. Pero es parte también, veo yo, de la sociedad que a ella le está tocando en este momento gobernar, una sociedad que está cambiando, una sociedad que está exigiendo más, una sociedad que sí quiere discutir de frente con sus gobernantes, una sociedad informada. Creo que eso también es algo que está haciendo presión. Respecto a la deuda pública del Estado, que al final compromete el ingreso de los estados, de los municipios a los ciudadanos, creo que lo bueno es que no se nos ha dado una información puntual sobre todos los impactos que va a tener la deuda pública en Sonora. Sabemos que ella solicitó una solicitud crédito para hacerle frente a pasivos, pero sin embargo creo que es momento de dar a conocer qué impacto va a tener y cuántos años vamos a pagar la deuda. Gracias.